Esta próxima canción es muy importante para nosotros porque con esta canción, con este tema, nos ganamos nuestro segundo Grammy. La canción se llama María Teresa y Danilo y dice así... ¡Vamos a ver, vamos a ver! María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella te viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella te viste de hilo Tienen dinero montón Tienen promedio criada Viven en una mansión Como en un cuento de gana Tienen dos viejas preciosas La ventana y la mayor La grandeña tiene dos Y son una desolidación Una del año Eso no hay discusión Hay mucha paz y armonía Me enfrenta a la situación María Teresa y Danilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Ella te viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Ella te viste de hilo Cuando la niña llevó A su novio por su casa Cuando Danilo lo vio Dijo Ay caballero aquí algo pasa Se fue corriendo a su hija Y le dijo empacados La voz está cancelada Y es por el día de los dos Ese hombre que tú amas Ese es tu hermano mayor No te lo digas a tu madre Ay bendito Para no causarle dolor María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Ella se viste de hilo Y así pasaban los días La niña triste lloraba Por no poderse casar Con ese hombre que llamaba Se fue corriendo a su madre Para lograr el dilema La madre dijo hija mía Aquí no hay ningún problema Cásate con ese hombre Voy a decirte la verdad Desea que tú llamas padre Ese cacho no es tu papá Cásate con confianza De nuestro hermano Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Cásate con confianza De nuestro hermano Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Cásate que Danilo Tampoco es tu papá ¿Cuál es tu papá? Día de tu papá ¡Te voy a decirte! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video